¿Cómo estás? Alfonso, muy buenas noches. Titi, también muy buenas noches. Está en la gravedad de los delitos que se le imputan, principalmente el incendio con resultado de muerte, que incluso al finalizar esta audiencia de formalización, como pocas veces ocurre, la magistrado, a cargo de estas medidas cautelares de decretarlas, dio declaraciones señalando que fue, además de extensa, una audiencia complicadísima. Ella ha señalado que la prisión preventiva era absolutamente necesaria debido a que las penas que arriesgan estos cuatro nuevos imputados por este mega incendio del 2 de febrero pasado y que generó la muerte de 137 personas arriesgarían las penas más altas de nuestro sistema procesal penal, como por ejemplo la cadena perpetua. Pasemos a revisar parte, incluso en el estudio, de estos chats que fueron las evidencias más claves, más indignantes durante esta jornada, que son precisamente, Alfonso y Titi, las conversaciones que tenían entre las mismas personas, uno de ellos incluso ya en prisión preventiva desde mayo, que era justamente funcionario de CONAF, y los nuevos detenidos. Hola, perrín. ¿Estás en turno por casualidad o no, guacho? ¿Qué pasa, perro? Sí, en turno, perro. Sácate algo bueno, pues, hombre. ¿Cómo te han cagado? No hay nada y el viento está bueno, pero nada que hacer. Dejaron la cagada. Se quemó la 6, la 14 y la 9. La Sofía tuvo que salir corriendo. Mi mamá la fue a buscar ahora. Salió con la perra y la bolita corriendo. Esos últimos relatos son precisamente del 2 de febrero. Pasado de este mega incendio en estas tres comunas que ya les mencionaba, Viña del Mar, Quilpuey, Villa Alemana, donde se comienzan incluso a recriminar de que finalmente se había escapado de las manos esta situación que ellos venían generando hace por lo menos 20 incendios anteriores. Desde el 2021, al menos, es que ellos se habrían estado organizando. ¿Para qué? Para cobrar horas extras, bonos. Al menos eso dice el fiscal a cargo de esta investigación. Precisamente, pasemos a revisar estas declaraciones durante esta audiencia. Todos participaban del mismo modus operandi, del mismo grupo, que era generar incendios. El tema es que el último fue el que se les escapa de las manos. ¿Estos últimos cuatro incutados son más bien encubridores? Están cualificados como autores de la ocupación criminal, del incendio y del delito ambiental. Pero para clarificar estos últimos cuatro, ¿tuvieron conversaciones, coordinación el día del mismo incendio? Algunos de ellos en particular, sí. Las penas que arriesgan los diputados son penas muy altas. Son de las más altas que existen en nuestro país de acuerdo a los delitos. Por el delito de incendio causando muerte, sin considerar los otros dos delitos. Si bien es cierto, como siempre lo he dicho, hay culpables y hay responsables, creo que los responsables en este minuto todavía no salen a la luz. Lo impactante es que se confirma lo que desgraciadamente se temió desde un primer minuto. Que no estemos enfrente a hechos aislados, sino que realmente a una organización ilícita que se, en este caso, programó para delinquir. Sentimos que todavía falta que caigan las verdaderas cabecillas. Son siete los detenidos que ya a esta altura están todos en prisión preventiva, pero serían nueve, finalmente, los que conforman esta banda criminal a quienes también se le ha llamado el cartel del fuego en la región de Valparaíso. Estos dos que faltan, sería inminente su participación, ya sea como testigos e incluso como detenidos. En efecto, Cata, muchas gracias. Impactante. La verdad es que estén vinculados con AF, a bomberos, pero por sobre todo el daño que generan, realmente generan indignación. Gracias, Cata. Muy buenas noches.